¡Vamos! Y Jesús, ¿qué me comenta de esta peregrinación que llegamos a Pampa Grande? Llegamos a Pampa Grande, muy linda. ¿Su deseo es llegar? Por el camino nos agarró viento, con mucha tierra, pero debemos llegar bien. Fueron mensajes. Gracias a Dios, con todo, gracias a la Vista Milagro, con fe pudimos llegar a Pampa Grande. En este segundo día, ya que estamos en la peregrinación, salida de Deltala. ¿Segundo o tercero? Segundo, segundo día. Perdón, del tercer día. Tercer día, bien. Aclamos, bien, muy bien. De primero Deltala hacia El Potrerillo, El Potrerillo de los Saúl. Muy bien. De los Saúl sea... Ahí. A la Junta, Casa de Arco. ¿Qué mensaje le da a los peregrinos y a la gente que lo está mirando? Y la verdad que estamos peligranando para la unión, para este país que se componga, ¿no? Bien. Porque lo estamos pasando bastante mal y, bueno, ojalá que recapacitemos entre todos y lo saquemos adelante entre todos. Muy bien. Con fe, ¿no? Con fe. Así. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar con la invitación, a la gente que ya está ahí para los compañeros. Gracias. Gracias, Patino. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás acá? ¿Sí? ¿Cómo yo? ¿Qué es lo que está? Acá sigamos en la casa de... ¡Ole, Virira! ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a dejar las imágenes. Bien. Bien, bien. Acá siempre es atenta. Santa Rita. Gracias.